Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Con nosotros, nuestra querida compañera, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Y un abrazo desde aquí, a Nicolás, hasta esa Venezuela vibrante. Nicolás, ese pueblo hermano. Ese Rosario Murillo, que sirve de maestra de ceremonia, jefa de protocolo, coordinadora de comunicación y con aires de presidenta de Nicaragua, recientemente se vio ensombrecida con la visita al país del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. La todopoderosa Murillo quedó relegada por dos días, el 13 y el 14 de junio. La vicepresidenta fue usada como un objeto decorativo, sin voz ni voto, y tuvo que caminar atrás de su marido todo el tiempo, ninguneada como toda una mujer sumisa y despojada de su poder y su arrogancia. En sus actos oficialistas se limitó a aplaudir, sonreír y corear la selección de músicas con las que amenizaron el evento, encabezado por el mandatario persa y su comitiva de hombres, solo hombres. Ortega, ese que acusa a la sociedad civil y a opositores por supuestamente arrodillarse ante el imperio yanqui, a como llama a Estados Unidos, no dudó en someterse a Irán y su cultura en su propio territorio, en la que la mujer es opacada y donde la voz cantante y decisiva la tienen solo los hombres. Fueron eventos públicos machistas y misógenos, donde la cultura religiosa islámica iraní fue exaltada con todos sus símbolos. Fue un acto de sumisión total. Atrás también quedó la equidad de género que tanto pregonan. Se les olvidó la propaganda del 50-50, los derechos de las mujeres quedaron embarrados en tinta y papel y nada más. La muerte de una joven de 22 años ha desatado una ola de indignación en Irán. La joven Masa Amini falleció bajo custodia de la policía después de haber sido detenida por supuestamente llevar mal colocado el velo. En Irán, cientos de niñas han sido presuntamente envenenadas con gas en numerosas escuelas en las últimas semanas. Irán, un país que castiga con cárcel por llevar mal colocado el hijiab o velo y que tampoco permite que las mujeres sean partícipes ni como espectadoras de un partido de fútbol, impuso por dos días su cultura y su religión en las altas esferas del poder en Nicaragua. Hola, soy Slish Villachica y hoy el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos Rosario Murillo, la sumisa frente a la cultura machista de Irán. Marlin Balmaceda conversó con sociólogas y feministas y nos presentan el análisis sobre lo que pasó con la visita del alto nivel de Tejerán a Managua. Aquí tenemos esta compañera. Esta compañera, bueno, trabaja las 24 horas, trabaja las 24 horas y los tiene a todos ustedes, ya saben, ahí, llamadas a toda hora, llamadas a toda hora. Y realmente ella, más que vicepresidenta, ella ejerce funciones de presidenta de la República de este artista país, porque aquí lo que hay es una copresidencia. Esas alabanzas de Daniel Ortega hacia su esposa Rosario Murillo, a quien desde 2007 colocó como la segunda al mando del país al ubicarla como vicepresidenta de Nicaragua, se esfumaron la semana pasada. Ortega permitió que Irán impusiera sus normas durante la visita de Ebrahim Raisi a Managua. En los encuentros, que duraron dos días, imperó el machismo y esa Murillo omnipresente quedó reducida. Ni siquiera participó en las reuniones. Eran encuentros de dictador a dictador, en el que la mujer no debía siquiera aparecer. Murillo, que en innumerables ocasiones ha corregido a Ortega en público, la que además sirve de maestra de ceremonias, y que está al pendiente hasta de que el caudillo sandinista no se salte ninguna hoja de sus discursos, cayó y pasó a la fila de atrás. Pareciera un perro bulldog de esos bravos. ¿Cómo se llama el tipo este? El Nico. El nombre. ¿Ah? ¿Cómo? Me lo llamo Nico. Ah, se llama Brian Nicholson. Él a cada rato está ahí ladrando, lo han puesto a ladrar. Ocupó primera fila, pero no al lado de su marido. No intervino en ningún instante y tampoco dio su acostumbrado monólogo ante la batería de oficialistas, como realiza al final de cada comparecencia del caudillo. El protocolo incluso quitó las sillas, porque la primera dama no podría estar ahí sentada. Se quedaron de pie y así recibieron a su visitante. Tan grande es la desesperación del régimen Ortega Murillo, que no ha tenido tampoco ningún problema en aceptar que el protocolo misógino del gobierno iraní excluya a una mujer tan poderosa como Rosario Murillo. Realmente resulta escandaloso que el presidente de Irán venga a imponer sus leyes discriminatorias a otros países que se supone aliados y a los cuales debería de respetar. Pero resulta más escandaloso todavía que un régimen que se aprecia de tener una ley de 50 y 50 y una ley de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y que incluso se ha presentado a nivel internacional como uno de los cinco países que más avanzado en materia de paridad, pues acceda a un protocolo que deja fuera a la esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua de acuerdo con sus propias reglas. Es el análisis de María Teresa Blandón, socióloga y feminista nicaragüense con quien establecimos comunicación hasta Costa Rica por vía telefónica. La directora de la ONG feminista La Corriente, cuya personalidad jurídica fue eliminada por decisión del régimen orteguista, cuestiona la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, conocida como 50 y 50, la que para ella únicamente representa una cifra que el sandinismo usa para venderse de cara al mundo como un país con paridad al colocar en puestos de mando a igual número de hombres y mujeres, aunque con la visita del iraní quedó evidenciado que Ortega baila al son que le toquen. No puede este régimen decir que tiene una apuesta por los derechos de las mujeres cuando sus aliados son claros y evidentes enemigos de los derechos de las mujeres y de las niñas en general. Se quedan sin argumentos y la mentira que han venido desarrollando durante los últimos 16, 17 años con este tipo de visitas y este tipo de protocolos deja claro que actúan a conveniencia, que no actúan por principios, que no tienen convicciones ni compromisos con la igualdad de derechos y oportunidades y con la erradicación de todas las formas de violencia, de discriminación y de exclusión hacia las mujeres. Le damos la bienvenida a usted, a su delegación, al hermano José Amir Abdoulayam, ministro de Relaciones Exteriores, al general Mohamed Reza Garay Astiani, ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, al hermano Baharán Eynolaí, ministro de Salud, Tratamientos y Educación Médica. Realmente ese gesto, esos símbolos, ese presidente de Irán bajando solo de la escalera de un avión y mucho después su esposa toda oculta tras los velos, ese protocolo relleno de hombres, esa segmentación y exclusión de las mujeres, pues son fotos elocuentes. Elocuentes del carácter misógino del régimen iraní, elocuente también de la demagogia y del oportunismo y de la falta de autenticidad del régimen Ortega Murillo en materia de derechos de las mujeres. Sofía Montenegro, periodista, socióloga y feminista, y también exiliada en Costa Rica, valora como una afrenta al ego de Rosario Murillo que se le impusiera el protocolo de Irán, ni nombrarla, ni tener presencia en reuniones y ni siquiera recibir un saludo de manos. Así se redujo el papel de la vicepresidenta en la primera visita a Latinoamérica de Raisi. Creo que para empezar tiene que haber estado enfurecida y por el otro muy molesta con Daniela Ortega por permitirlo, porque eso es lo que siempre ha hecho él con ella, siempre caminaba, igual que el iraní, varios pasos adelante y ella lo seguía atrás y así caminan los hombres iraníes con sus mujeres. Pero por el otro lado le exhibió en el ninguneo delante de todo ese chavalero que estaba sentado ahí en la plaza y el hecho de que le hayan cerrado las puertas en la nariz la seguridad del iraní, ¿verdad? y que ninguno de los ministros ni había gustado porras se regresó siquiera para intentar mediar o permitirle la entrada. Entonces creo que molesta, sí te puedo asegurar que ha de haber estado, ¿verdad? Y es con el orgullo herido. Pero creo que lo que es más grave para ella es que la dejó expuesta en ese ninguneo y en eso de que para un jefe de Estado como el que llegó ella no representa nada, ni copresidenta, ni codictadora, ni ni madre, ¿verdad? Es solo una mujer más. Pausa y al volver nuestras entrevistadas responden sobre el por qué Murillo se sometió a Irán. Además, le presentamos un vistazo de la situación que padecen las mujeres en el país persa. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Rosario Murillo, la también primera dama de Nicaragua, quedó excluida. Pero en las reuniones, ni los diputados y ministros nacionales que en el día a día le tiemblan mostraron un ápice de apoyo moral hacia ella. Si son capaces de aliarse con un gobierno como el iraní y si la propia señora vicepresidenta es capaz de admitir públicamente que aceptar que fue excluida, que le cerraron las puertas en su propio país y en su propio gobierno, pues el mensaje que está emitiendo es clarísimo. Nada importa o más bien todo vale para poder sostenerse en el poder, incluyendo ser tratada como una persona inferior, incluyendo ser despreciada en público por un presidente como el de Irán. Este es un gobierno, el de Nicaragua, asumió una actitud por un lado de completo servilismo y por el otro de dejadez, pues porque se dejo imponer las reglas del protocolo iraní, que es un régimen teocrático, misógino y donde ni siquiera a las mujeres se les da la mano porque en principio, según ellos, las mujeres son seres contaminantes, un poco menos que humanos. Creo que es una afrenta para Ortega y para Rosario Murillo, por supuesto, pero se tragaron ese sapo, como dicen, porque andan desesperados buscando cómo conseguir algún tipo de apoyo. A mí no me sorprende porque ni los embajadores, ese es un régimen de hombres y de hombres fundamentalistas que persiguen a las mujeres porque se les caiga el velo, ¿verdad? Y tienen centenares de mujeres a las que no solo han matado, sino que también están en prisión. Montenegro hace alusión a las restrictivas medidas en detrimento de los derechos de las mujeres en Irán. En esa nación, una mujer no puede sentarse al lado de un hombre que no sea su pareja. El matrimonio es legal desde los 13 años con autorización de la madre o el padre. En el transporte público hay vagones diferenciados, unos para hombres y otros para mujeres. Tampoco las mujeres pueden salir a protestar. La que se atreva podría ser encarcelada o torturada hasta la muerte. La policía de la moral es la encargada de imponer ese orden violento, pero además tienen prohibido hasta asistir como público a los estadios de fútbol o actos deportivos. Queman sus velos o se cortan el pelo en plena calle como protesta contra el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres en este país. Y lo más polémico, que tras la revolución iraní de 1979, esa a la que Ortega llama revolución gemela, se volvió obligatorio el uso del velo o hijab. La que se lo coloque mal o decida no llevarla puede ser condenada hasta con 10 años de prisión. Ahora pasamos a Irán, donde las mujeres son protagonistas de una revuelta social. Se están cortando el cabello y quemando sus velos en protesta por la muerte de Maza Amini a manos de la policía de la moral por supuestamente llevar su pañuelo incorrectamente. Uno de los casos más recientes y que despertó una oleada de protestas en Irán fue el de Maza Amini, quien murió el 16 de septiembre de 2022. La joven, de 22 años, fue arrestada y agredida por la estricta policía de la moral iraní por no llevar el velo islámico cubriéndole el cabello como ordenan las leyes de esa nación. Poco después, ingresó en estado de coma en un hospital de Teherán, donde falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral. En señal de protesta, algunas mujeres, en su mayoría jóvenes, quemaron en público el hijab y otras se cortaron el cabello. La severa restricción obliga a grupos de mujeres a vestirse de hombres y usar corte de pelo varonil. El sistema de gobierno de Irán es a todas luces antidemocrático y tiene una marca de violencia y de misoginia contra las mujeres y las niñas. Hay situaciones verdaderamente escandalosas que comete o que encubre el propio régimen iraní que en realidad deberían de ser considerados crímenes de lesa humanidad. Hemos oído con espanto, por ejemplo, situaciones de violencia extrema contra las niñas para impedir que éstas vayan a la escuela porque quieren perpetuar un orden profundamente patriarcal y violento. Las mujeres tienen prohibido cantar o bailar en público. Tampoco deben, para evitar castigos, usar prendas de vestir ajustadas. Con sus vestimentas solo pueden mostrar el rostro y las manos. Hasta el maquillaje debe ser tenue y la policía de la moral llama a mejor evitar los cosméticos. Son niñas y están en un hospital. En sus cuerpos, veneno. Ataques registrados en más de 50 escuelas en al menos 21 de las 31 provincias de Irán. Desde octubre de 2022 se han registrado decenas de niñas envenenadas por vía respiratoria en colegios de Irán. Defensores de derechos humanos cuentan al menos 650 casos. Aunque el régimen de Raisi, después de desestimar las denuncias, aceptó que emprendería una investigación, críticos apuntan a una venganza por el rol de las mujeres en las protestas que exigen terminar con la obligatoriedad de vestir el hijab. Y este es el régimen iraní al que Ortega y la sumisa Murillo rindieron pleitesía. Hasta aquí llega esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Este episodio lo dirigió Marlin Balmaceda. Recuerde sumarse a nuestro programa de donaciones entrando a www.articulos66.com Pleca Donar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Sub indo by broth3rmax Gracias.